Hola a todos, muy buenas noches. Este, a nombre de la vocal de la doctora Gabriela Maldonado, les damos una cordial bienvenida a la sesión mensual del hospital de cirugía. Hoy nos vestimos de gala, tenemos a un gran académico, al doctor Juan Miguel Abdoni Francis. Él es gastrocirujano, aunque no se pone como tal, endoscopista. Para mí sí es, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y el Consejo Mexicano de Gastroenterología, expresidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, es director general adjunto médico del Hospital General de México, expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía, tesorero de la misma, y hoy por hoy da clases, tanto en el TEC de Monterrey, la NAGUA, que la UNAM. Es un privilegio para nosotros tenerlo aquí, donde nos va a hablar un poquito de la enfermedad de enfermedad de cirugía. Lo que todo es cirujano debemos de saber, a ver si no hay muchos líos por eso, eso esperamos. Juan Miguel, un placer tenerte. Gracias querido amigo. Muchas gracias. El título no lo puse yo, me parece hasta pretencioso, dije, bueno, pues igual yo también me entero de algunas cosas, ¿verdad? Porque este título habíamos puesto a lo decir como manejo médico, ha sido manejo de la enfermedad de cirugía, pero bueno, no importa, yo respeto la sociedad médica, por cierto, me da mucho gusto estar aquí contigo, porque fue mi primera sociedad médica, cuando tuve el honor de llegar a Grupo Ángeles, fue aquí, en el consultorio 817, hace ya algunos años, ¿verdad, Carlos? Con mi querido Carlos, con Lai Segui, con Aiza, y fue una experiencia muy hermosa, pues tuvimos una temporada, luego me tuve que ir al Metropolitano, porque estoy desde el Hospital General donde yo laboraba, y ahora, bueno, estoy en el Ángeles a COXPA para servirles, y gracias, gracias por la invitación, vamos a recordar juntos un poquito la enfermedad de ulceropéptica, y bueno, recordar que, pues es uno de los alimentos más comunes del tubo digestivo, digo, para todos es cierto, que aproximadamente 10% de las personas tienen, tuvieron o van a tener un problema ulceropéptico en algún momento de su vida, y que todo lugar donde contacte el jugo gástrico con la mucosa puede originar enfermedad, esto puede estar pasando en el esófago, en el estómago, en el lodeno, en las bocas anastomóticas, dando efectivamente las tres grandes entidades clínicas, que son la enfermedad esofágica por reflujo, la úlcera y la gastropatía medicamentosa. Ni siquiera voy a hablar de algo nuevo, porque si ustedes revisan en la historia, como algunos lo hacen de manera constante, pues ya de los, desde la Mesopotamia antigua habían descritos de estas patologías digestivas, y bueno, se decía que la dolencia era atribuida a espíritus malignos que atacaban el vientre, ahora algunos de esos se convirtieron hasta en presidentes, pero bueno, desde ese tiempo estaba identificado el dolor ardoroso en la boca del estómago, fíjese desde cuándo estamos hablando. Posteriormente, bueno, el famoso corpus hipocraticum que todos alguna vez tuvimos que checar por curiosidad, nos hablaba ya por vez primera del famoso, la famosa enfermedad negra o el vómito negro, ya nos estamos acercando más a la enfermedad, y decía, el enfermo vomita materias negras como pozos sanguinolentos, después del vómito se siente, después del vómito se siente mejor durante un corto tiempo. Claro que el doctor Carlos González que andaba por ahí ya le decía, no, no, eso se llama melena, hombre, y se llama hematemesis. La enfermedad negra evolucionó y Celso y Galeno modificaron cosas del texto, y acuérdense ya, Celso habló del dolor, la inflamación, el calor intenso y la hinchazón relacionada con los criterios de una úlcera, y Galeno, llamado padre de la medicina, en este método Medendi estableció una lesión estamacal como parte de una patología general. Decía, oigan, espérenme, pero no solamente es el estómago, esto es un enlentecimiento del movimiento de la sangre, y pone al paciente, tiene que tener un espeso y melancólico. Bueno, evidentemente, cuando empezaron a hacerse disecciones, pues las cosas cambiaron. La transición galénica marcó una cosa muy importante en la medicina, y Galeno fue el primero en postular que la lesión era ocasionada por el mismo cuerpo del paciente, y no porque se envenenara, ni que entrara humores, ni cosas extrañas. Y así, pues, encontramos más adelante, a finales del siglo XVII, y hasta finales del siglo XVIII, las descripciones ya más rigurosas, como la de Bailey, que ya postura la úlcera como un síndrome clínico. Por vez primera se habla de un síndrome clínico que tiene diferentes estadios y que van desde leves hasta la perforación, dice él. Cruvelier, todo el mundo recuerda Cruvelier, ¿verdad? La lesión de Cruvelier es conocida como el primero en describir claramente la úlcera. Él dice, la úlcera es una enfermedad que tiene una localización específica y que tiene que ver además con, dice él, a simple vista en el estómago con una pérdida espontánea de sustancia. Ya estamos ahora sí hablando de anatomía patológica, y nos lleva a Beaumont, quien posteriormente dice, oigan, espéreme, pero aquí hay algo más. Esto no solamente es una lesión que se pierda mucosa. En un paciente que le dieron un balazo, estaba cazando y se quedó con una fístula, y bueno, pues el tipo se puso a estudiarle la fístula a este individuo, ¿verdad? Y vio que lo que salía por ahí, pues, era de un pH ácido. Empezó a ver que era jugo clorhídrico, y entonces dijo, oiga, espéreme, es que aquí hay un proceso químico, que es lo que tiene que ver con la enfermedad. Evidentemente, también hizo informe acerca de los efectos de muchos alimentos sobre el estómago, definió a las bebidas alcohólicas como causantes de gastritis, hay que echarle la culpa a alguien, fue a él, ¿eh? Desde entonces los médicos dicen que no tomes, que no fumes, que no más de dos viejas, dicen que da estrés, no lo sé, pero todo eso es lo que se dice ahora, ¿no? Schwann, otro grande de la medicina, dijo, es un, el fundador de la teoría de la célula, que a partir de extractos de mucosa gástrica, él demostró que no solamente había ese ácido, sino que había algo que era capaz de digerir la mucosa, y describió la llamada pepsida. ¿Por qué es importante, queridos doctores? Porque fue la primera enzima que se cristalizó en mil novecientos veintinueve. Pareciera que un poco de historia a nadie le hace mal, aunque algunos olviden la historia, ¿verdad? Sobre todo cuando son políticos. Teodoro Billrod, por ejemplo, el gran Teodoro Billrod, el que describió el Billrod uno y dos, dice, bueno, hay que hacer algo para esta lesión, y empezó a operarlos, y ahí entramos ya nosotros, y empiezan a entrar los cirujanos, y los clínicos también, que tenían que referirlos, entonces, hizo las primeras cirugías experimentales, haciendo gastectomías parciales, y que se vean, en mil ochocientos ochenta y uno, la primera, y después una parcial distal, como tratamiento para la úlcera péptica, y dice, pues, si lo conecto al intestino delgado, en el dodeno será un Billrod uno, y en el yeyuno será un Billrod dos, con una famosa omega de Brown. Llegamos en el avance del conocimiento a Carl Schwarz, todo el mundo recuerda su aforismo, si no hay ácido, no hay úlcera, y ahí se acababa, y si el tipo no tiene ácido, no tiene úlcera, es cierto, hay sujetos sin ácido que se ulceran por efectos de la citoprotección, pero en mil novecientos diez, y a partir de ahí, este famosísimo cirujano húngaro, estudió sobre la cirugía péptica, marcó el camino, y entonces era, háganle lo que sea, para quitarle el ácido, córtenle el estómago, córtenle el, matábamos a tijeretazos al helicobacter, ¿verdad? Córtenle el vago, lo que fuera, con tal de que dejara de producir, porque Schwarz dijo, cuando ya no haya ácido, pues ya no va a haber úlcera. Evidentemente, esto, que durante setenta años fue el paradigma de la medicina, empezó a modificarse posterior, en el siglo veinte, hicimos vagotomías, y digo hicimos, porque en la Universidad de la General de la Carlos, algunos teníamos ese defecto de que éramos gastroquirúrgicos y endoscopistas, luego algunos dejamos la cirugía, pero todos nos entrenamos muchos años como cirujanos, y bueno, la historia moderna empezó con la vagotomía de la trajet, todavía el nervio de la trajet, ¿verdad? Evidentemente, se fue haciendo supraselectiva, mientras más selectiva la hacíamos, menos efectos adversos tenía, pero peor era, porque entonces le quedaban un montón de fibritas, y no le iba bien al paciente. Entonces, se le ocurrió a un cuate, que no tenía nada que hacer, que vivía en Australia, descubría un bichito. Evidentemente, ya había, desde 1875, estudios de algunos científicos alemanes, más allá en el 1999, los de Jacobs, en Craclovia, dijo, oiga, espérenme, en estos lavados gástricos, estos sedimentos, hay algo, hay unas bacterias raras ahí, se llaman, dijo él, vibrium rugulas, pero pues ahí le hizo caso, porque como no se podían cultivar, se morían al desecarse, se pasó a la historia, hasta que llegó Visocero, y dijo, espérenme, sí, en el estómago de los perros, sí hay una bacteria, y esa bacteria es capaz de producir enfermedad. Pero fueron estos dos grandes señores, un gastroenterólogo, curiosamente, el doctor Barry Marshall, y un patólogo, el doctor Robin Warren, quienes, por azares de la vida, y después de estudiar muchos estómagos, descubrieron el helicobacter. Y dijo por azares, porque hicieron un cultivo, se les olvidó, era de esos días de Thanksgiving, que pasan tres días largos, igual, en todas partes, en Perth, o sea, donde el 20% de la producción podía llegar a tener helicobacter, no en México, que el 80% lo tenía en esa época. Pues ahí lo dejó, llegó, dijo, caray, ¿y esto qué onda creció aquí? Pues parece un campilobacter, que fue el primer nombre que se le puso, ¿no? Me lo como, ¿a qué aventado tipo? Pues era gastro. Ustedes conocen los gastros como son, ¿no? De aventados. Y los cirujanos más, se comió, le dio gastritis, una gastritis brutal, luego fue con un amigo a que le metí del tubito el endoscopio, por supuesto, y ya se le sacó biopsias y volvió a cultivar. Ya no había duda, son los postulados de Koch, queridos doctores, una bacteria capaz de ser cultivada, inoculada y que produce enfermedad. A partir de ahí, tan rápido avanzó la medicina, que hubo quien se atrevió a decir que sin helicobacter no había úlcera. Tampoco es cierto. Pero bueno, lo cierto es que le dieron el premio Nobel a ellos. Hoy sabemos que es una ventana, una balanza entre la defensa y la agresión, que sí tiene que ver helicobacter, que tiene que ver aines, que tiene que ver ácido, pero que tiene que ver estrés, genética y un montón de cosas más, como la resistencia natural, toda la citoprotección. Por eso es que los abuelos que no tienen ácido también se ulceran. Se ulceran en hipo o en anaacidez a veces, pero es por problemas de la citoprotección. Evidentemente, la infección por el helicobacter, los aines y el solídeas se convirtieron en los grandes condicionantes del síndrome y todo lo demás tiene que ver con como adyuvante, el tabaco, el alcohol, la herencia. Sí, la herencia es importante. A veces se nos olvida que el grupo sanguíneo positivo se liga con la celularidad gástrica. Recordemos, estimados médicos, que hay normalmente un billón de células parietales, pero los ulcerosos, que son hipersecretores, tienen alrededor de dos billones de células, lo cual es una locura de producción de ácido. La dieta también tiene un factor importante y correlacionado, el estrés, pero todos ellos se convierten en factores de recurrencia de las lesiones. Pero lo que tenemos que hacer es controlarlos, quitar helicobacter, que deje de fumar, no hay negocio con el cigarro en la úlcera, no pueden seguir fumando, quitar los aines o por lo menos cambiarlo a un citoprotector menos gastrolesivo, evidentemente curar si se puede la dodenitis, pues la historia familiar y el género masculino no se pueden modificar ni con la jarocha, de tal manera de que nuestros pacientes se quedan con el género y con la misma familia, no hay manera de cambiárselos, pero sí podemos ayudarlos modificándole su entorno. Hoy por hoy, el diagnóstico sigue siendo clínico. Yo sé que aquí hay grandes clínicos y grandes escenoscopistas que se meten, pero primero tenemos que hacer clínica y la clínica del paciente tiene que ver sobre todo con la clínica de la insuficiencia del esfíntero esofágico y la clínica de síndrome ulceroso, punto. Y ya sabremos que si es pospandrial mediato, inmediato o tardío, está en la parte baja, en la parte alta del estómago, todo lo que ustedes conocen mejor que yo y que no vale la pena que me detengan ellos, pero cuando es necesario usamos algunas series radiográficas, todavía no están tan fuera de serie como luego se piensa. La serie sí está vigente, sobre todo ante una sospecha de una estenosis o para buscar cambios anatómicos o para una cirugía. Sabemos que en algunos pacientes que tienen grandes cambios anatómicos, es indispensable antes de operarlo, no sé si otro par de días, que tengamos adecuadamente un control de este paciente. La endoscopía, que bueno, evidentemente es uno de los grandes armamentos para el diagnóstico y todo lo que tenemos ahora para el paciente con enfermedad por reflujo. Entonces, podemos encontrar zonas de estenosis en una enfermedad complicada, ya sea una esencia central o con pseudodivertículos, úlceras que tienen sus características que se salen del perfil y con el dedo que señala. Podemos encontrar úlceras flotantes en el dodeno, que es la clásica úlcera dodenal. Todos los trazos manométricos característicos de un paciente con acidez. Recordemos que el ácido en el esófago no es normal, el pH es de 6. Entonces, estos pacientes que hacen lesiones esofágicas no son hipersecretores, pero tenemos que quitarles el ácido porque está en un sitio inadecuado. Probablemente, si el paciente tiene las características quirúrgicas, y lo sabemos los cirujanos, una buena cirugía le va a resolver el problema porque cierras el ascenso del ácido y se acaba el problema. Casi nunca se puede lograr el 100% de ausencia del ácido y eso es importante decir solo al paciente. Entonces, todo el espectro endoscópico que podemos encontrar, bueno, pues evidentemente no solamente nos permite hacer el diagnóstico, sino clasificarlo. Si está sangrando en forres, por su ilocreción en saquita, darle un pronóstico al paciente. Yo cuando muestro todas estas imágenes y los que no son endoscopistas, ¿verdad Carlos? Se nos sorprenden mucho y luego bueno, empiezan a pensar que los endoscopistas con todo lo que hacemos ahí somos dioses. No, no, no somos dioses. Es lo que más se parece a Dios sobre la tierra, nada más. Bueno, igual que los cirujanos. La dieta, ahora que están comiendo y que disfrutan su alimento. Durante muchos años ha habido mitos, muchos mitos de la dieta, que si le damos dieta blanda, a lo mejor porque no tiene dientes, ¿verdad? A lo mejor le damos dieta fraccionada, pues para que libere ácido a cada ratito. No, yo creo que la de Sipio, Sipio ya se murió, ya ni Sipio usaría su dieta, pero hay quien todavía sigue dando leche, lácteos, deben tener buenos amigos urólogos, porque pues eso más el antiácido hace piedras, ¿no? Del síndrome de Burnett, que es maravilloso. Hay que dar una dieta normal y sin secretagogos. Yo luego veo por ahí que les ponen evitar salmón ahumado. Aparte de los dos pardiñas, ¿quién más come salmón ahumado? Pues no, ¿verdad? O sea, no es común que lo hagamos, ¿no? Entonces, pues lo que hemos aprendido hoy es que come, ¿no? O dónde come y sobre eso modificarlo. Evidentemente, los antiácidos se pueden usar, sí. ¿Sirven para aliviar la enfermedad? No. Son solo para los síntomas, son para el alivio sintomático. Fíjense, el índice de cicatación de un antiácido es el 30%, entonces, pues, es un placebo anda casi igual, ¿no? Entonces, no vamos a dar antiácidos para curar la lesión. Lo vamos a dar como sintomático, sobre todo cuando hay el ardor epigástrico, la pirosis. Funcionan maravilloso. Tienen grandes ventajas, muy baratos, accesibles. Cualquiera los puede tomar o comprar. Pues sí pueden tener amplia disponibilidad, se combinan con IVP, pero también tienen algunas pequeñas desventajas. Entonces, tenemos que buscar un antiácido que nos guste, que nos combine, que sea el que requiera menos dosis, que sea mucho más duradero, que no sea tan efímero. Y bueno, pues ya también en la historia, me gusta mucho la historia, por cierto. Ven ustedes como desde un principio ya andaban buscando con qué demonios le bloqueaban la acidad al pobre paciente. Y a quien se le ocurrió a Plinio, pues darle coral, coral pulverizado. Bueno, obviamente ahora sería un poco caro andar dando coral a los pacientes, pero más allá, Trousseau, por ejemplo, usaba aguas de minerales de Vichy, que fueron muy famosos. Todavía en Francia se habla de ellos, ¿verdad? Posteriormente dijeron, no, no, hay que darles, en lugar de bismuto, el escalín, que era como una pasta de aluminio, el precursor de los antiáceos de aluminio, se mezclaba en solución a cosa. Pues eso se tomaban los pacientes. Y se tomaban eso más aparte de la famosa dieta CP gringa, que eran 60, fíjense, 60 centigramos de magnesia calcinada con bicarbonato, más otra mezcla de 60 de bismuto, más 2 gramos de bicarbonato de sodio. Vean la carga, la carga osmolar era brutal. Pues eso es lo que le daban más, mucha leche y crema. Y además, era muy bueno para mis amigos que no les gusta trabajar. El doctor indicaba que para curar la lesión debería estar en reposo de 3 a 4 semanas, que era lo que duraba ese medicamento para poder cicatrizar. Tan padre, ¿no? Imagínate incapacidad de un mes porque tengo una úlcera. En la actualidad, bueno, usamos antiácidos absorbibles y no absorbibles. Evidentemente, no recomendamos los absorbibles, cambian muchas cosas. La calidad de electrolítica es completamente afectada por esto. Los pacientes renales, pues es muy restringido su uso. Tienen además efecto de alcalinización súbita, porque pues al cambiar la luz, el pH de la luz de manera rápida, pues rebotan alrededor de 40 minutos. A lo mejor en su momento lo alivia, pero no nos sirven para más tiempo. Entonces, pues se usaron muchas sustancias a través del tiempo, tratando de ser antiácidos absorbibles, principalmente el bicamato sódico, pero ninguno de ellos logró el efecto correcto. Sí, sí mantienen inactivo al pepsinógeno, eso hay que decirlo, porque si yo bloqueo al ácido, pues el pepsinógeno no se puede activar. Si no hay ácido, no hay pepsina. Entonces, por ahí podríamos caminar, pero no sirve para la enfermedad. Entonces, ya hablamos de las adhesiones hidroelectrolíticas y del síndrome de Burnett. Por eso es que, bueno, preferentemente usamos los no absorbibles. Todos ustedes, hoy más que antes, usamos no absorbibles, sobre todo en presentaciones líquidas. Se puede usar sólidas, pero se distribuyen menos. Habitualmente las líquidas nos dan un mejor efecto. El hidróxido de magnesio, por ejemplo, combinado con hidróxido de aluminio, incrementa en potencia. Algunos no podrían tomarlo. Por ejemplo, sabemos que entre los efectos adversos, pues si damos hidróxido de aluminio, podemos tener, por ejemplo, diarrea con el hidróxido de aluminio o de magnesio, digo, perdón, hidróxido de aluminio. Pero bueno, son los efectos esperados. Existen hoy preparaciones especiales de hidróxido de magnesio que son útiles en pacientes nefrópatas. Hay que tratar de usarlas en ellos, no podemos usar cualquiera. Y hay otras asociadas, por ejemplo, alginato, que flotan en el fondo del estómago, y que es cuando refluyen, protegen. Pero realmente el cambio lo dieron los nuevos gatos, como digo yo, el almagato y el malgaldrato. El malgaldrato, fundamentalmente, fue el que más, de todos los que conocemos, que ha incrementado la eficacia terapéutica de los antiácidos. Todos sabemos de qué se trata. Es de magnesio, al de aluminio, hidrato de la solución, el líquido donde va. Evidentemente, se administran de media hora a una hora después de los alimentos y no nos van a servir de nada. Estos medicamentos se pueden también administrar al acostarse, o sea, hasta cuatro veces. Y lo importante es que podemos tener hasta 35 minutos de control de la acidez pospandrial. La dosis es de 30 ACC, que es la que normalmente damos. Y bueno, también tienen efecto de rebote, pero este es mucho menor. Y también pueden alterar el hábito intestinal, pero mucho mejor. No existen panaceas, ¿eh? Sin embargo, de todos los antiácidos, quizá malgaldrato, que es este complejo de aluminio, magnesio hidratado, con una estructura reticular que le da una característica muy particular, pues tiene acción antiácida, amortiguadora, y capta además ácidos biliares. Por eso es que el reflujo dodeno gástrico, ustedes ven que lo usamos de manera muy adecuada, junto con un procinético. Evidentemente es una macromolécula, entonces no se absorbe, es bastante segura. Y este malgaldrato es entonces convertido en fosfato y excretado en las heces. Hay una mínima proporción de estos fosfatos residuales que se pueden absorber y excretar por vía renal, pero bueno, a largo plazo o a dosis no terapéuticas, el paciente que toma cada ratito que se le ocurre esto, podría tener problemas porque el aluminio puede reducir la absorción de fosfatos necesarios del organismo. Malgaldrato no lo usamos cuando hay impresionada la fórmula o cuando hay una reposición renal de creatinina con menos de 30 mililitros por minuto de filtrado. Se podrá prescribir, sí, pero bajo monitoreo de niveles séricos de magnesio y a pacientes con hipofosatemia tenemos que tener mucho cuidado. No hay prácticamente reacciones adversas, es bastante seguro. De hecho, a dosis terapéuticas no nos da mayor problema y hoy en día, dado la traslape de síntomas, podemos sumarle incluso cosas como la dimeticona, es la ventaja que tienen los antiácidos, no todos, algunos sí lo permiten, malgaldrato lo permite y este polietimes solano, que es un polímero inerte, que tiene propiedades tensoactivas, nos ayuda porque pues contribuye a eliminar el gas intestinal, eliminando la tensión superficial. Obviamente todos lo conocemos, cómo se desintegran las burbujas, cómo disminuye la distensión y por lo tanto la dispepsia, o sea, con la enfermedad, disminuye de manera muy importante, es una opción terapéutica que hoy tenemos. Sin duda, la FDA establece que para dar un antiácido tiene que ser barato, fácil de administrar, que tenga un eficaz alivio, buen sabor, sin efectos adversos, que no interactúe con la motilidad y que no produzca rebote, o sea, no existe. De todas maneras, de lo que tenemos, pues buscamos el que más se acerca al ideal y hay algunos, como acabamos de ver, que pueden producirnos esto. Me brinco todos los bloqueadores H2, porque la historia ustedes la conocen. Espero que nadie haya usado el pretexto de mi amor, tomes y metilina, pero por esa y por otras razones, si metilina pasó a la historia, los jóvenes no saben a qué me refiero, producir impotencia, doctores. Este ranitirina, que era la que más, 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 más se utilizó por mucho tiempo, pues ya se fue del mercado y se fue porque se encontró que tenía N-nitrosin de metilamina, que es una substancia cancerígena dentro del vehículo de la ranitirina. Entonces, prácticamente ya no se emplea. Hoy por hoy, no podemos olvidarla, porque su desarrollo desde 1964 por el doctor Black y sus colaboradores, cambió la historia de la enfermedad. Y también vuelve a ser algo que nos enorgullece como médicos, un producto de la investigación del ojo clínico, de decir, a ver, ¿por qué si le pongo histamina, mi paciente libera ácido? Pero si le meto un antihistamídico, no deja de producir ácido. Dice Black, ¿no será que es un receptor diferente? Y de ahí nació todo, y empezó a descubrir que habían H1, que eran los de las alergias, y un H2 que estaba en el estómago. Así de sencillo, así de hermoso, le dieron el premio Nobel. Cambió la historia de la medicina por descubrir cómo bloquear un H2. Evidentemente, el primero fue simetirina, luego vino ranitirina, famotirina, es la última, la única que hoy tenemos, y en casos muy, muy particulares la podemos emplear, pero realmente está superada por los individuos de la bomba de ácido, que desde los setentas estamos ya trabajando con ellos, los de la bomba de sodio, potasio, ATP, ASA, bueno, evidentemente son muy potentes, muy buenos, y bueno, evidentemente tuvieron sus problemas al inicio. Empezaron con el timoprasol, que bueno, lamentablemente timoprasol alteraba la captación de yodo, las dosis que usaban eran muy altas, en la rata, que no en el ratón, ni en el cuyo, ni en el cobayo, podía dar carcinoide, y todo el mundo se espantó, puede dar una pastilla que dé cáncer, pues no, no la doy. Evidentemente esto no sucedió con los otros medicamentos, y hoy por hoy hemos llevado hasta la fórmula a optimizarla en el 81 con homeoprasol, y ahorita vamos a ver con todo lo nuevo que hay. El IBP, homeoprasol, dio origen a otros como Lanzo, como Panto, que fueron siguiendo sus pasos, y que fueron haciendo un rápido desarrollo de los tratamientos de la fórmula ulceropéptica. Hoy en día los IBP se han actualizado con fórmulas combinadas, sabemos que hay con magnesio, que hay sódicos, que hay rápidos, que hay lentos, que hay algunos que son isoméricos, unos son a la izquierda, otros son a la derecha, todo eso, lo que se hizo fue aprender cómo podíamos mejorar las moléculas, de hecho, hay algunas que son las originales, como con fórmula única, la monodosis, o incluso ya otras que se llaman deliberación dual controlada, que son dos en uno, porque al final de cuentas es doble dosis, que a dos pH diferentes liberas la cantidad de deslanzopresor. Entonces, comparando solamente los medicamentos bloqueados de la bomba, que son de la presentación de la dosis convencional, desde Omepra hasta Esomepra, vean todas las dosis que tenemos y las capacidades que tenemos. Deslanzo es uno que tiene doble sistema, o sea, es dos en uno. Podríamos usar el que quieran, o sea, evidentemente ustedes tienen la opción de usarlo, pero hay algunos que han demostrado mayor utilidad que otros. Ya sabemos que todos son profármacos, o sea, no son fármacos abiertos. Entonces, al entrar en contacto con el ácido, producen la sulfonamida, que es el verdadero inhibidor de la bomba, y haciendo un puente disulfuro, la bloquea. Evidentemente, la velocidad con que ocurran estos pasos de producción de sulfonamida le da la rapidez de acción al IBP. No todos actúan igual, no todos son iguales, y no todos nos sirven para lo mismo. Sabemos que se absorben en el dodeno, que no requieren transportadores, pero es importante recordar que requieren de un ambiente ácido para activarse. El paciente se los toma y se le olvida desayunar. Se ve al cabo que ya me tomé mi medicamento. No le va a servir. Necesita, si lo toma, media hora antes del alimento, por cierto, tiene que tomar alimento media hora después. Es uno de los errores más comunes que cometen nuestros pacientes, aunque les digamos que lo hagan, no nos hacen caso. Ahí inactivan gran parte porque las bombas no se van a abrir y no les van a poder bloquear. Evidentemente, cuando llega el canílico el secretor de la célula parietal y penetra la bomba de ácido, se protonizan, se bloquean, se quedan ahí en el canalículo, y esto, esta carga eléctrica positiva les impide atravesar las membranas lipídicas, y entonces les da una mayor duración. Aunque este proceso es similar en todos los IBP, lo que es diferente es la hidrogenación y la etapa de activación, porque dependen del pH y del fármaco y de algunos aspectos que ahora revisaremos. Esto va a depender de lo que se llama el PK de la molécula. Ahora lo revisamos. El PK es, el IBP tiene un PK determinado cuando el pH, la mitad de su molécula está ionizada y la otra mitad no lo está. Cuando logramos ese balance de la mitad ionizado y la mitad no ionizado, ese es el PK de una molécula. Y es muy importante desde el punto de vista de la biodisponibilidad del producto, el valor de PK de los IBP van desde 3.8 hasta 5. Es importante considerarlo. Entonces, como pueden ver, son los mejores inhibidores de ácido, son muy utilizados en reflujo y en infraracidopéptica y actúan inhibiendo la bomba de hidrógeno potasio de TPA en el sec, en la célula parietal estimulada y cuando las bombas están activas. Es importante considerar las diferencias, sí, todos son derivados del timoprasol, pero hay diferencias. Unos son piridinos y otros son benzo y midazoles sustituidos. Todos los IBPs son bases débiles, son prodrogas y se activan en el ambiente ácido. Recordar que requerimos un ambiente ácido, por lo tanto, hay que dar los 30 minutos antes de los alimentos y tienen una alta unión proteica y actúan en diversas uniones de cisteína. Todos bloquean la 8.13, no tenemos duda. Es el mecanismo de acción de un IBP normal. La gran mayoría, OME, Lanzo, Rave y SOMEPRA bloquean también 8.92. Con estas dos, tenemos suficiente para el mecanismo de acción. Algunos bloquean la 3.21 como Lanzo y Rave y solamente Panto llega hasta la 8.22, que es la más profunda. Eso le daría más tiempo, digamos, de acción en el organismo, pero cuando damos la doble dosis, eso está completamente sustituido. Entonces, el diferente tiempo de recuperación ácida y el diferente unión a cisteína le da diferente mecanismo de acción al IBP. Recordar que en esofagitis erosiva, en esofagitis, para mantenerla cuando ya ha cicatrizado, en reflujo, en úlcera, cuando está tomando AINES, en hipersecreción, en rejección de ericobacter o en úlcera o adrenal, tenemos todo el mundo para tratar con IBP. Es por eso hay tantos también, por supuesto, ¿no? Su mercado tan amplio, que bueno, da para todo hasta para que el doctorado venga a hablar con ustedes de IBP. Y tenemos rico, por cierto. Pero las dosis ya están claras. Las dosis están dadas. Los IBP son equipotentes, milimol a milimol. Entonces, es importante que siempre veamos qué le estamos dando. Y si me dicen, oiga, es que le di cuarenta miligramos de esomeprasol contra sesenta miligramos. Bueno, pues es que compara cuarenta con cuarenta. Vamos a equiparar las dosis y no todo mundo va a requerir sesenta, cuarenta, tres, dependiendo si es mantenimiento, si es a largo plazo. Vean, por ejemplo, en el caso de esomeprasol, está muy claro. Usamos cuarenta miligramos para úlcera dodenal y son cuatro semanas nada más. Pero si se baja el estómago, podemos usar los mismos cuarenta, pero son hasta ocho semanas. Y si se sube el esófago, tendríamos que usar los mismos cuarenta para veces doble vez y hasta por doce semanas. O sea, mientras más arriba estamos, peor nos va. El dodeno responde rapidísimo, en cuatro semanas. El estómago requiere hasta ocho y el esófago hasta doce. Así están dadas las cosas. Así son. Entonces hoy hemos aprendido que podemos dar mantenimiento continuo, intermitente o a libre demanda, sobre todo en el que tiene gastritis de larga evolución, que sigue tomando AINES o que tiene reflujo. ¿Cuál sirve más? Todas sirven. El paciente y ustedes van encontrando la fórmula adecuada. El paciente dice, doctor, yo me lo tomo solo cuando tengo molestia y me va bien. Dos, tres días. Está bien, se puede. El paciente que dice, oiga, yo me lo tomo por dos a cuatro semanas, descanso y vuelvo a tomarlo. O hay que decir, no, doctor, usted me lo quita y yo me siento fatal. Entonces, en este paciente, doctores, busquemos la dosis mínima necesaria de tratamiento. Recordemos, recordemos que todos ellos a largo plazo van a usar un IVP. Entonces, hay que preguntarle y conciliar los medicamentos, porque la mayor cantidad de efectos adversos los vemos cuando el paciente está tomando tres o dos IVPs. Dice, ah, ¿qué toma? No, pues mi pantoprazol que me mandó mi cirujano. ¿Y qué más? No, pues mi pantoprazol que me mandó el gastro. ¿Y toma algo más? Ah, bueno, sí, también tomo el dexlantoprazol que me mandó el internista. O sea, los tres, sí, pues es que cada doctor me dio el suyo. O sea, nadie le pregunta qué le dio el de al lado. Y hay pacientes tomando tres AINES y tres IVPs. Y lo sabemos, y nos llegan complicados a veces. Recordar que solamente alrededor del 38% de los pacientes que toman a un IVP convencional están contentos con su manejo. Que la falla, el tratamiento ocurre entre el 10 al 40 por ciento de los que refluyen. O sea, no es que no sepamos como médicos, es que es algo que sucede fácilmente. Que 62% sí están asintomáticos, pero 38% aún tomando IVPs pueden exacerbar síntomas. Y que solo 23% de los pacientes bajo tratamiento estaban completamente satisfechos con el tratamiento actual. Entonces, esto sucede por los tiempos, por los tiempos de acción de los medicamentos. El paciente lo que hace es, pues a veces se despierta en la noche con molestia, a veces lo tiene durante todo el día, a veces en la mañana, pero cualquiera de ellos hacen lo que se les ocurre. Compran otro antiácido, toman un doble IVP. Lamentablemente, muchos de estos efectos es porque son medicamentos de venta libre. O sea, yo siempre he comentado que es muy difícil que un esomeprasol bien indicado le dé problemas de poca eficacia, pero si le das talcoprasol, huele a comprasol, como que creo que tiene comprasol, bueno, pues no le va a ir tan bien al paciente, ¿no? Y eso lo hace el paciente que va a la farmacia y le cambian la receta. Lamentablemente, vean, en México 22% de las presiones del IVP se hace un esquema de dos veces al día. A veces sin siquiera justificarlo, ¿eh? Para que amarre, ahí te va uno en la mañana y uno en la noche. Si se usa dos veces, solamente para erradicar helicobacter, si se usa dos veces, cuando tenemos un reflujo estresofágico de difícil control o atípico de difícil control, y ocasionalmente, bueno, el paciente que sangra, digo, por supuesto, ¿no? Cuando está grave el paciente, pues es completamente. De ahí en fuera, no tenemos por qué usarlo, lo que tenemos que usar es el mejor que tengamos para que el paciente le vaya mucho mejor. Evidentemente, no todos funcionan igual, y hay fallas por la falta de apego, es la primera falla, no se lo toman. Por el tiempo de la toma inadecuado, lo toman después de comer o a la hora que se acordaron. El estado hipersecretor, la fuga nocturna y la infección por helicobacter serían las primeras causas, pero hay un montón de cosas más que estamos obligados a buscar. No se le quita la pirosis, no, debe estar erosionado. El doctor no le hizo bien la endoscopía, yo creo que tenía algo más en el esófago. A lo mejor lo que tiene es una esofaguita es esocinofílica, o peor aún, una pirosis funcional. Le pueden vaciar los pomos de antiácidos y de IVP, no va a funcionar, no se le va a quitar la pirosis. Para eso existe la manometría y la persimetría y la impedancia para saber hasta dónde estamos. Y lo tenemos en el grupo ángeles, tenemos todo esto oportunadamente. Entonces tenemos que recordar muchas cosas de un IVP, sus características, la dosis respuesta ideal, la farmacocinética, si esta es precisa, que no interaccione, que sea seguro. Y entonces hemos aprendido un poco de farmacología básica, ¿verdad? Que la dosis concentración tiene que ver con farmacocinética y la concentración efecto con farmacodinamia, así de sencillo. Entonces, en la farmacocinética yo veo la liberación, la absorción, la distribución y el metabolismo, así como la eliminación. Es decir, garantizo que llegue al sitio de acción y se elimine. Pero en el mecanismo de acción, en la farmacodinamia, garantizo que sea efectivo y seguro. Entonces tengo que combinar conceptos de farmacodinamia y de farmacocinética para darle seguridad a mi fármaco. Estoy claro que la solubilidad depende fundamentalmente del coeficiente de partición lípido-agua y que el PK del que ya hablé hace un rato, tiene que ver con el grado de iniciación de un producto. Esto es básico para la liberación. También es importante la forma farmacéutica, su perfil de solución, su tamaño y su excipiente. Para la absorción, hay 20 cosas que pueden afectar la edad, el embarazo, el género, el estado menstrual, el flujo sanguíneo, las características de las membranas. Todo esto, fisiológico o lo patológico, como la isquemia, la falta de expresión de receptores, cuestiones compensatorias como le pasa, por ejemplo, a los pacientes cirróticos que hacen alteración de la microvasculatura y entonces hacen chance por todo el estómago y se ulceran fácilmente, hasta 35% más que un sujeto normal, pues porque tienen problemas patológicos asociados y los medicamentos no les van a funcionar. Entonces, si a todo esto le agregamos aparte la biodisponibilidad que tiene que ver con el metabolismo, pues ya la volamos, ¿verdad? Sabemos perfectamente que las enzimas hepáticas del citocomo P450, sobre todo en el 12, son factores claves en el metabolismo de los IVPs y que existen en nuestro país muchos medicamentos que tienen que ver con esto y que hay variaciones genéticas que alteran el metabolismo propio y que estas discrepancias o variaciones pueden hacer que el paciente no tenga un resultado clínico adecuado, lo vamos a ver más adelante. Los desenlaces clínicos que es lo que estamos buscando, o sea, con el principal indicador de éxito terapéutico es el desenlace. A mí me importa muy poco cuánto vale, si se lo trago con esfuerzo, yo quiero que se quite la molestia, o sea, ese ese, a donde quiero llegar, al éxito terapéutico, entonces las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas impactan sin duda la eficacia y también la seguridad clínica. Vean, este es un paciente en verde normal, que produce ácido permanentemente, excepto en las madrugadas es cuando debe de bajar, bueno, hay un pico muy alto de con el cortisol y luego ya va bajando, pero vean lo que hace el ulceroso adrenal en todos los estándares está por encima y produce mucho ácido en la madrugada, ese es el problema, por eso se levantan a medianoche con dolor o con necesidad de comer algo. Evidentemente, a través del uso de medicamentos y videos del ácido, hemos disminuido la complicación de la úlcera adrenal, hemos disminuido la perforación, lo que no ha cambiado es práctica, pero la hemorragia ha disminuido, lo que no ha cambiado prácticamente es la perforación, pero nos ha ido bien, no así en la gástrica, donde incluso hay por los ochentas hubo un pico, sobre todo en la hemorragia, por el gran desarrollo de los antiinflamatorios y era cuando en cualquier farmacia podías comprar lo que sea. Todavía, pero la gente tiene más conciencia y usa más los IVP de manera, digamos, libre, lo cual no es tan bueno, pero sucede. Pero vean cómo la úlcera no complicada, con los nuevos IVP se fue para abajo de manera muy importante. Entonces, el nivel y duración del control del pH sí importa e importa mucho. Mientras más tiempo logremos mantener el pH por debajo, por arriba, perdón, de 4, mejor nos va a ir. Necesitamos un pH por arriba de 3 para que se cicatrice la úlcera o venal, por arriba de 4 para que cicatrice el reflujo o las lesiones del reflujo y por arriba de 5 para lograr erradicar con helicobacter, con antibióticos. Esto es lo que sabemos. Entonces, casi todos los IVPs luchan por lograr 4, que es lo que buscan, ¿no? Habitualmente con 4 ya la hicimos, ¿verdad? Vean cómo el paciente que usa IVP, que sangró, que requirió transfusión, que se operó o que se murió, pues hay una gran diferencia entre el que toma IVP contra el que toma placebo o con el paciente que no se trató. Entonces, es evidente que nos va mucho mejor tratando con un IVP, reducimos cirugías, eso no es tan bueno para los cirujanos, pero qué bueno. Hace cuánto aquí hay varios cirujanos presentes no operan una paciente con ulcera sangre, si se operan todavía, claro, pero en el general nos llegaban estenosados, vomitando sangre como locos, que entraba, si pues era la coronaria estomática, pues qué demonios, si vas a hacer un IVP, tienes que darle un punto ahí y cerrarle, o sea, te moría, ¿no? Y decía la maestra de Sánchez, recuerdo, doctores, sálenlo en dos, no lo maten en una, porque se parece que estaba chocándose, no, no, déjame hacerle un bilro dos, qué bilro dos, salte, ¿no? O sea, lígalo. Pero eso ya cada vez es menos frecuente, para algo sirve tanta chuncha que nos venden, evidentemente. Entonces, la evolución heurística de estos medicamentos fue muy rápida. Pasamos desde aquellos IVPs convencionales sódicos, o mefrazol, hasta con magnésicos, isoméricos, isoméricos magnésicos, o incluso no convencionales de liberación controlada. Todo eso es lo que tenemos. Pero cómo funcionan, es lo importante. Vean ustedes, el control del pH, voy a hablar solamente de los convencionales, no voy a meter de Sánchez, Sánchez, que funciona bien, pero que tiene un doble sistema. Entonces, son dos, porque si lo comparamos con dos Sánchez, pues nos va a ir igual, o sea, estamos hablando de dar una sola, que ese es el objeto del tratamiento. Si yo logro dar una sola de Panto, de Lanzo, de Omepra, de Rave o de Somepra en las dosis descritas, ustedes pueden ver que el mayor control del pH integrástico con IVP convencional, pues definitivamente lo voy a lograr con 40 miligramos de Someprasol. Y esto está documentado y está publicado. Este es un estudio crossover muy padre, con cinco productos comparados. Aquí se estaba usando Someprasol, Lanzoprasol, Omeprasol, Pantoprasol y Raveprasol. Y la conclusión del estudio fue que la dosis de 40 miligramos de Someprasol producía una supresión de la producción de ácido integrástico mucho mejor las primeras 24 horas que cualquiera otro de los IBPs. Y esto, pues, lo sabemos, ¿no? Creo que todos hemos usado con mucho éxito y aquí están las moléculas que se emplearon. Este otro estudio turco, por cierto, bastante bien diseñado, donde comparaban efectos de Someprasol 40 contra Rave 20, Lanzo 30 y Panto 40, que son las dosis normales que están en el comercio. Igualmente, vean cómo podemos observar, el Someprasol es el rojo, como el control del ácido. Esto es pretratamiento al día uno y al día cinco. Al día cinco logramos la diferencia de manera importante, sobre todo con Pantoprasol, aunque también se ve diferencia con el Raveprasol. Tenemos muy cercano al Lanzoprasol, que prácticamente no se está utilizando en México. Y cuando vemos aquí las curvas de como 40 miligramos de Someprasol, junto con los otros productos, logra en mucho menor tiempo, en menos de cuatro horas, ya está por encima del control del ácido de los otros productos. Entonces, son productos seguros todos, pero yo estoy hablando ahora del beneficio que el estudio Vendus y el doctor Estudio Pluto, dos grandes estudios con Someprasol nos han demostrado cómo el paciente es de alto riesgo, por ejemplo, mayores de 60 años o con pacientes de úlcera, usar un AINE más o incluido hasta un COX-2, COX-1, COX-2, con Omeprasol. En este caso es eso Omeprasol. Vean ustedes cómo la respuesta es muy importante y cómo se separa de manera estadísticamente significativa el que se complica con el que no se complica. Evidentemente rocal en úlcera estratifica riesgos y sabemos que hay más mortalidad cuando más riesgo tenemos. Este es un estudio muy interesante, en donde podemos ver cómo dosis de Someprasol, por ejemplo, en un paciente que ya sangró, que fue sometido a un procedimiento endoscópico y que se inició tres días de infusión con Someprasol, con un rocal ya establecido, en este caso menor o mayor de seis. Los mayores de seis, vean ustedes cómo se logró un buen control del ácido, completando después del primer esquema intravenoso y de doble dosis, las siguientes dos semanas ya con la dosis convencional de 40 miligramos, un adecuado control. No estoy diciendo nada nuevo, esto es lo que todos manejamos, porque no todos los inhibidores de bomba pueden estar intravenosos, es Someprasol y otros si existen, pocos de ellos existen. Vean cómo la doble dosis entonces en este caso, en el paciente que tiene dosis doble con un rocal mayor de seis, pues evidentemente es mucho mejor que aquel que toma una doble dosis o dosis estándar con rocal igual mayor de seis o dosis estándar cuando es menor de seis. La dosis que usamos en este caso, cuando es un rocal mayor de seis, es de doble dosis de Someprasol. Este estudio es muy bueno, está muy bien diseñado y nos logra establecer una diferencia con un AP de 0.001. Pues como ven, funciona bien, es un buen producto, sí. Pueden ustedes usarlo si quieren, hay muchas opciones, cada quien usa lo que quiere. Yo les permito mostrarles otra evidencia más, pero este es en reflujo. Es la eficacia y seguridad de Someprasol magnético contra Someprasol normal en enfermedad esofágica erosiva. Y vean cómo desde la semana cuatro y mucho más a la ocho, logramos estadísticamente una diferencia que es significativa. En este caso, sí es Someprasol 40 contra Someprasol 20, porque así fue diseñado. No tengo uno de Someprasol 40, Someprasol 40, pero creo que de todas maneras sería mucho mejor con Someprasol 40. Es un isómero y al ser el isómero, pues le ponen la mejor parte de la molécula, evidentemente. Estos son los días para reducción de la pirosis, evidentemente es mucha diferencia. A los cinco días ya está sintomático del Someprasol, Someprasol requiere un poco más de tiempo y el porcentaje de días libre de pirosis también es muy significativo. Es una revisión sistemática muy interesante en donde se compara Someprasol magnético con todos los demás y vean cómo en la línea de corte prácticamente todos los estudios revisados de Carilas, de Honden, de Castel y el total de ellos están del lado a favor de Someprasol 40 cuando lo comparamos con cualquier otro inhibidor de la bomba para manejo de la enfermedad ácido péptica, tanto a las cuatro como a las ocho semanas. Esta revisión sistemática de Someprasol comparado con Omepanto-Lanzo para esofagitis erosiva fue muy evidente como en todos los grados de esofagitis, pero sobre todo en los graves, en el C y en el D, encontrábamos una diferencia a las cuatro que se cierra a las ocho, pero a las cuatro semanas hay una gran diferencia que es altamente significativa. Bien, unas palabras para terminar, recordar que el paciente con helicobacter desarrolla úlceras, también puede hacer el modelo de linfoma y metaplasia, no voy a hablar de esto, y que está sin duda indicado tratar las úlceras, tratar el mal, y nosotros estamos de acuerdo en el general que la gastritis folicular debe de ser tratada porque cuando encontramos estos hallazgos y tiene helicobacter, el paciente habitualmente va a evolucionar. Recordar que en el reflujo no tiene nada que hacer en helicobacter porque luego de pronto nos llegan a nuestros consultores y ustedes y yo lo sabemos como cirujanos y como gastros, pacientes que fueron tratados a nivel de la consulta general, que porque tenían agruras, pirosis y helicobacter, y yo les digo, ¿y? ¿y qué sigue? O sea, ¿y por qué le quitaste el helicobacter? Al contrario, va peor, ahora sabemos que aumenta el reflujo, pero entonces, si sí está indicado, porque hay un consenso muy claro que lo establece el Consejo Mexicano, si tiene gastropatía crónica, si la endoscopía tiene datos de afectación con síntomas digestivos, bueno, si hay familiares de cáncer gástrico, trátenlo. Dos antibióticos y un IVP es lo más empleado, pero ha cambiado, doctores, y ha cambiado mucho. Yo todavía sigo creyendo que México debe de estar en el triple esquema, pero el último consenso ya estableció que si ya tomó claritromicina su paciente, por lo menos una vez, ya no le den claritro. Regrésense al que originalmente era el esquema cuádruple, ¿se acuerdan? Que ya estábamos en segunda línea, ya volvió a subir a primera, porque México está en tasas de entre 8 y 25% de resistencia a claritromicina. A lo mejor si viene de un pueblo y que nunca ha tomado medicamentos, o es un paciente que no toma antibióticos, lo puedes dar, pero si ya tomó claritro, que aquí se usa para todo, ¿verdad? Igual que metodidazol, pues no les va a funcionar. Ya tenemos alta resistencia y también está subiendo la de la Moxi, por cierto. Hay nuevos esquemas que pueden sustituirlos, pero bueno, los IBPs con el someprazol o con el que ustedes quieran, hay estudios con el someprazol muy interesantes, con Amoxiclaritro o el otro esquema que es con Bismuto Amoximetro o Bismuto Amoxitetra, nos funcionan bastante bien. No olvidar, ya para terminar, los mecanismos adversos de un IBP. Bien dado, sin exagerar, sin tener que dar doble dosis, con una buena dosis de 40 miligramos de someprazol, tendríamos un buen resultado. Si nosotros aumentamos dosis, lo damos por mucho tiempo, tenemos problemas adversos por inhibición larga del ácido, por inmunosupresión, por reacciones idiosincráticas, por interacciones metabólicas o por cambios en el P450. Recuerden, nefritis intersticiales, interacción con copidrogel, vitaminas y minerales, infecciones, todo esto puede estar ocurriendo en nuestro paciente. Nos preocupa Clostridium difficile, nos preocupan infecciones que son comunes, a veces el paciente está tomando IBP y ahí se come un taco afuera de un hospital y pues evidentemente no tiene la barrera esta, la cortina de ácido y le va a dar una infección por campylobacter, por yesinia, fácilmente. Alteraciones con las vitaminas, la neumonía adquirida en comunidad, si tiene obviamente un riesgo acumulado de 1.49 con IBP contra la población, entonces es importante saberlo, que el paciente no lo tome más que por el tiempo que ustedes se lo indiquen. Clostridium difficile, si es un riesgo, sin embargo, el uso de IBP en esquemas normales no incrementa el riesgo, es cuando usan IBP más antibióticos a largo plazo, es el antibiótico realmente el que tiene mayor riesgo de hacer Clostridium difíciles, que ahora no se llama Clostridium, por cierto se llama Clostridioides, pero bueno, a final de cuenta es para que nos compliquemos más la vida nada más. Recordar que un IBP a largo plazo les va a dar SIBO, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Si el paciente empieza con distensión, empieza con flatulencia, con diarrea, a lo mejor lleva medio año tomando el IBP porque lo necesitaba, ese paciente hay que darle un probiótico y le va a ir o refaximina y le va a ir muy bien. Recuerden las fracturas, sobre todo en pacientes que ya tenían riesgo, el riesgo relativo para una fractura de cadera es de 1.16, para vertebral de 1.07 y para en general de 1.14. En poblaciones susceptibles, por supuesto que aumenta el riesgo y tiene que ver con mecanismos de resorción ósea y con alteraciones de la homocisteína. Sabemos que sí hay riesgo a largo plazo con el uso prolongado, démoslo solo por el tiempo necesario. Igual que la hipomagnesemia, que hoy sabemos que más de un año de uso puede alterar los niveles de magnesio de nuestro paciente. Los pólipos gástricos, no nos preocupemos por ellos, son pólipos benignos, fúndicos, habitualmente no hay nada, hay un estudio de miles de pólipos, este fue el de 599, uno de los más grandes que habían, 322 pacientes tomaban IVP, solamente uno de ellos tuvo una displasia de bajo grado y no sabemos si realmente ese pólipo era que ya estaba ahí, era de otro tipo, pero los fúndicos no se malignizan. Recuerden, ahí están los criterios de Gil, hoy por hoy, doctor, no me voy a tomar su pastilla porque me va a dar cáncer, me va a dar Alzheimer, me se va a romper un huesito. Hay asociación, pero no hay causalidad. Hasta hoy nadie ha logrado demostrar causalidad. Todos los criterios de causalidad de Gil son negativos para los IVPs. Vamos, si la abuelita se venía quebrando con osteoporosis generalizada, pues no le demos un inhibidor de bomba magnésico porque le va a ir peor. Entonces tratemos de buscarle el menos gastrolesivo. Y con las interacciones medicamentosas, quiero detenerme dos minutos para recordar que todos los IVPs pueden dar interacciones medicamentosas. Que hay algunos que tienen que ver con interacciones sobre todo a nivel de la citocromo P. En la citocromo P doce diecinueve está el diazepam, el esomeprasol, el homeprasol y el clopidrogel. Entonces eso hizo un desbarajuste en el mundo. Ojo, la FDA puso una alerta. No le puedes volver a dar homeprasol ni esomeprasol a tu paciente porque el copidrogel ya no le sirve. Híjoles. Realmente esto no se volvió a revisar después, ¿eh? Sabemos que sí, homeprasol y esomeprasol se van por la fase de oxidación de la citocromo, a diferencia de la fase doce conjugación preferentes como es Lanzo y Panto, pero realmente el estudio que llevó a todo esto fue, o sea, algo que no se pudo corroborar más adelante que ahorita lo vamos a ver. A ver, fíjense, no solamente el IVP bloquea clopidrogel, también el diazepam, citalopran, imipramina, inometicina, fluconazol, ketocasol, atobastatina, todo esto que puede estar tomando el paciente, puede ser el causante. Todos van a la misma. Además, teóricamente, bueno, si yo lo, si yo bloqueo a clopidrogel, pues se me altera la pérdida de la función antiagregante. Y bueno, ok, el estudio de OCLA, que fue el que hizo todo este desbarajuste, en 2008, se comenzó a realizar para evaluar si aumentaban o no el riesgo. La mayoría de los estudios que evaluaron la repercusión clínica, fíjense, fueron observacionales y retrospectivos, muy bonitos, ¿verdad? De gran heterogeneidad y de resultados contradictorios. Pero la FDA dijo, me vale, punto. No usen copidrogel con homeoprasol y con exomeoprasol. Yo sé de muchos, he tenido discusiones con cardiólogos, me dicen, no, ¿sabes qué, Miguel? Si hay 50 artículos que dicen que no hay 50, que dicen que sí, punto. Entonces, bueno, si hay sujetos de riesgo, tenemos que seleccionarlos. Pero yo me voy a permitir presentarles algunos estudios en donde, bueno, primero este, este, este es muy importante, este es deliliar, dijo, ok, a lo mejor y sí, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa si se los dejo de dar? Fíjense, el paciente dejó de tomar IBP porque iba a tomar clopidrogel. Ok, le quitaron el homeoprasol, que era el que estaba en ese entonces funcionando. El riesgo cardiovascular se incrementó en 29%. Híjoles. Ah, sí, pero como ya no lo tomó, el riesgo de efectos gastrointestinales graves, cuando el paciente tomó el IBP, se redujo en el 50%. Entonces, ustedes digan, ¿qué quieren que hagamos, no? Le damos un producto, no se lo damos, eso me pasó, lo me pasó, dudando que puedo no ver, o lo dejamos que sangre. Entonces, realmente, creo que estamos exagerando un poquito en el riesgo valante beneficio. Este fue el diseño OCLA de reactividad plaquetaria, y este fue un estudio cruzado que hizo Trump, en Trump administration se produce, sí, lo hizo, en donde trataban de ver el test de agregación plaquetaria para ver si era cierto que existían o no. Y fíjense, hubo diferencias no significativas entre PANTO y no IBPs como en SOMEPRA y otros SOMEPRA. Entonces, esto es de género, esto es de todos los IBPs. Si a esas vamos, entonces no podríamos usar prácticamente ninguno. Con base a la evidencia anterior, fue que se hizo esta grave recomendación, y que bueno, los estudios in vitro, hoy, con lanzoprasol, por ejemplo, seguido de SOMEPRA, de RAVE, todos hablan de interacción del citocromo. Evidentemente, los experimentos de todos ellos podrían afectar al copidrogel, y los datos creemos hoy que es más que nada un problema asociado con la línea, la línea de los IBPs. Posteriormente se hizo un análisis, el tritón, este fue muy interesante, 40 de PANTO, 40% tomaban PANTO, 36 SOMEPRA, 13 SOMEPRA, 10 Lanzo y 1 RAVE, y vean lo que se encontró. Muerte, infarto, accidente vascular cerebral, no hubo diferencia que fuera estadísticamente significativa entre el que tomó copidrogel más el IBP, o el que no tomó el IBP. O sea, realmente este estudio más largo publicado ya en el 2009, muchos años después, pues prácticamente desmiente todo esto, los eventos adversos no fueron significativos, el infarto no fue significativo. Lamentablemente es un estudio que se cortó a los 4.4 meses por falta de financiamiento. Entonces este estudio COGEN, que es el que marca la diferencia, dice que, bueno, hay que tener en cuenta que hay varios previos que sí encuentran interacción, pero que este, aunque fue interrumpido, dice que la alta plausibilidad biológica que tienen los sujetos podría no afectar. Termino. Con información disponible hasta el momento, no es posible contraindicar copidrogel o meprasol, o copidrogel SOMEPRA, y menos aún cuando no hay una nueva evidencia clínica de este daño. Si el paciente tiene riesgo cardíaco, si el paciente tiene riesgo gastrointestinal, evalúen los riesgos y pueden usar con toda tranquilidad estos medicamentos y realmente no les va a dar un mayor problema. ¿Cuándo tengo que dar un IBP en el paciente que está siendo antiagregado? Cuando tiene más de 70 años, cuando está presente o tuvo una úlcera, cuando tiene infección por helicobacter o cuando va a usar antiinflamatorios no esteroideos, corticoides o anticoagulantes, junto con ellos. No olvidar que hay metabolizadores rápidos, hay lentos, en México no es muy frecuente, poblaciones afroamericanas tienen un 2% de metabolizadores, pero si es un metabolizador lento, le va a ir mal, porque va a acumular medicamento y va a ser efecto adverso. Si es un rápido, le va a ir mal, porque va a perder muy rápido el medicamento. Y el PEI, clopidrogel, todos los productos lo pueden dar. Genéticamente, el que sea metabolizador lento o rápido podría hacer la diferencia con clopidrogel. ¿Qué decimos al final? Primero, que los IBPs deben de darse en dosis única. Que los IBPs a doble dosis sirven para radicar helicobacter y para estroesofágico, nada más. Que la dosis única de la versión de dual incrementa la eficacia terapéutica, sí, pero son dos en uno. Que no son sintomáticos, si tienen agruras no les sirven, los IBPs sirven los antiácidos. Que combinados con otros inhibidores no da mayor problema. Que los IBPs de la bomba son seguros, sí, a corto y a mediano plazo. Que los que más estudios tienen son esomepra o mepripanto hasta 15 años. Que son costoefectivos, bien dados, y que los eventos a veces son muy raros y que son menores del 1%. Finalmente, que los IBPs han revolucionado el concepto del tratamiento de la enfermedad ácido péptica. Que la tasa de curación es muy buena. Que su perfil de seguridad y tolerancia es muy adecuado. Que ahí tenemos fármacos más rápidos, más seguros, como el esomeprasol magnésico o como los esomeprasoles en general, pero que es importante conciliar medicamentos para que podamos encontrar la dosis justa para el paciente justo. Como dice el doctor Sobrino, diseñar un traje a la medida. Muchas gracias.